Hola querido público, les saluda a Gronkin, y en el video de hoy, les traigo la mazmora semanal, devastación de Halloween, que trae consigo un nuevo traje muy Halloweenesco. Estoy hablando del, conjunto de colmillo verde, dicho traje posee el elemento oscuridad, contando con un máximo de 220 puntos de armadura, destacando sobre todo en, daño con daga, y daño con martillo. Recomiendo este traje para las clases de, paladín, y, ladrón, ya que, potencia sus atributos en gran medida. A este traje le doy un, 10 de 10, ya que no desperdicia ninguno de sus atributos, además, su diseño está buenísimo. Aquí les dejo algunos conjuntos que le sacan el máximo provecho posible, espero les gusten. Eso sería todo por mi parte, espero les guste el video, los dejaré con el fragmento acerca de, como me pase la mazmorra, yo fui a Gronkin, y les deseo buena suerte y fortuna en sus vidas, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!